Me ha parecido excelente. El Congreso Internacional me ha parecido muy enriquecedor. Creo que la combinación de conocimientos son muy enriquecedores. Las pláticas han estado muy interesantes. Nos da mucha información. El cine logístico me pareció una ventana al futuro. La proveeduría me ha parecido muy mixta. Nos da las herramientas necesarias y tienes todo a tu alcance. Se vuelve interesante para ver más adelante qué más se puede adquirir con ellos. Yo recomendaría el Logistics Summit en Expo porque te ayuda a abrir tu cartera de proveedores. Porque efectivamente viene uno a adquirir conocimientos, experiencias. La experiencia que tienen los que están contigo te enriquece demasiado.